Con el propósito de consolidar la paz y prevenir actos violentos en su municipio, el alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez, realizó una sesión especial del Consejo de Ciudad para instalar la sección de paz. Hoy hemos convocado una sesión especial del Consejo de Ciudad para instalar la sección de paz de este órgano consultivo de la ciudad, amplio y diverso, que nos permitan a nosotros promover la paz. Más de 34 sectores que incluyen la forma y expresión diversa del pensamiento. Estamos muy contentos porque hubo una participación aún mayor de la que esperábamos y convocamos. Entre las comisiones que quedaron instaladas el día de hoy se encuentra la Comisión por los Derechos de la Ciudad, la Comisión de Participación y Convivencia Ciudadana, la Comisión de Paz y Derechos Humanos y la Comisión de Prevención y Seguridad. Desde Anzuategui, José Antonio Póvito, Noti Minuto.